Bienvenidos, nosotros somos promotores de la territoria de Iztapalapa la más deportiva, alcaldía de Iztapalapa, les hacemos la cordial invitación al tour de ajedrez, sigan en la página oficial de la alcaldía de Iztapalapa, ahí vienen las fechas. Iztapalapa la más deportiva te invita a sus torneos de ajedrez, comenzamos. ¿Vecinos ustedes saben de ajedrez? ¿Cuántos saben de ajedrez? Yo sé, por ejemplo, que es un juego inteligente y recomendable para los niños y para todo tipo de gente, y para que desarrollen las habilidades para aplicar estrategias, es lo que yo sé en el ajedrez. Bueno, ya se dieron cuenta que estamos acá, pues en un día normal, ya saben que cosas buenas pasan acá en Iztapalapa. No, no todo es malo, hay cosas muy buenas y una de ellas es esta prueba que estamos viendo, donde la gente de la alcaldía pues está haciendo este tour de ajedrez. Y aquí están los vecinos de la colonia. ¿Sí le entienden a la ajedrez? A ver, levante la mano quien no le entienda. Vaya, eso explica muchas cosas. Un solo fin, sale el pan, un caballo y un ajed, para darle al monarca su morada. El enroque libera a dos bravas, que empiezan al rey con previsión, y se cuenta en el campo de carmesí, al salvaje martero de las damas, las heladas y múmenes de sabero, y parece que el negro va a ganar. Y una dama, alfíritense negros. Todo luce así como les muestro en el cabrero, y ahora al blanco va. Si la damos coro, o sea que va, ganará la patina en poco tiempo. En el mes siete, la torre. Y al monarca de negras va a atacar, el obispo, que en negros ha dispuesto. Blancas, alfí, de oro. Esquivando un ataque magnicida, en A5 ese rey está jugando al escaque que brinda la salida. Negras, rey, A5. La drogada, con pueblo está atacando. En B4, a ese rey está ingerida. Y hacia el borde del tabero va llevando. Blancas. La territorial de, bueno, la alcaldía de Iztapalapa, tiene, como yo lo sabemos, tiene tres territoriales. Entonces ahorita se está haciendo un tour, ese es el cuarto, para recorrer todo lo que es Iztapalapa. Para hacer los fines de los sábados, hoy nos tocó aquí a nosotros, en el pueblo de los Reyes. Trece territoriales aquí en la alcaldía de Iztapalapa, y las van a recorrer todas. ¿Alguna red social donde lo sigan? Sí, en las redes sociales Iztapalapa, la más deportiva. Muchas gracias. Perdón maestro, aquí abajo en la pantallita van a estar apareciendo las redes sociales, para que se puedan darle clic ahí y llegar al enlace. Vamos a seguir aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Saludos. Hasta luego y que disfruten el deporte todos. Muchas gracias. Ah, pero las organizadoras sí saben jugar ajedrez. ¿Tampoco no sabes jugar ajedrez? No, no. ¿Sí sabes? ¿No sabes? ¿Qué pasó esto? ¿Sabes jugar ajedrez? No, es complicado. Yo nomás veo que lo saben, que lo juegan y se ve interesante, pero nunca he intentado, nunca he intentado. Los esperamos. Los voy a tener que esperar. Muchísimas gracias por haber visto el video. Ojalá y puedan regalarme una suscripción, un me gusta y, pues, como les comentaba, pues, compartir el video y que sigamos haciendo que la práctica del ajedrez, pues, se haga algo habitual en la vida de la gente de aquí, de Iztapalapa y de toda la ciudad de México. Gracias.